Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a probar este juego en el cual tenemos que dibujar y es una competición buscando oponentes. ¿Cuál será el primer dibujo? Un anillo, ay Dios mío. Vale, voy a dibujar con el dedo, o sea que creo que va a ser un poco complicado, pero a ver, tenemos aquí el amarillo, azul y azul flojito. Vale, pues empezamos con una redondita, esto es un rombo, así veo a mis contrincantes haciendo cosas un poco raras, la verdad. Y... Uy, uy, no, no, espera, me queda un poco torcido esto. No, no, era un rombo hecho como una cosa horrible. A ver, ¿qué puntuación me dan a mí? La mejor, 82 puntos. A ver, me parece un poco... Bueno, sí, realmente ellos no han llegado ni a hacer el diamantito, o sea que, perfecto, 82 diamantes para mí. Vamos a buscar lo siguiente... ¿Qué? ¿Tengo que dibujar esto ahora? Ay, madre mía. A ver, vale, esto tiene que estar así como todo bien pintadito. Lo malo es que no puedo rellenarlo, tengo que hacerlo con el dedito. Va con tiempo, como podéis ver. Tengo muy poco tiempo. Vale, vamos a hacer así, más o menos. Y aquí es un barquito... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Esto es más complicado. A ver, cojo el... ¡No! ¡Ah! Creo que ellos lo han hecho mejor, ¿no? Me parece... Sí. A ver, yo me pondría muy mala puntuación, la verdad. ¿Eh? Sí, correcto, me he puesto en tercer lugar, 82 puntos. Y Anthony lo ha hecho con... Bueno, lo ha hecho bastante... Bueno, bastante horrible también, la verdad. Pero mejor que yo, seguro. Así que vamos a reclamar nuestros diamantitos, aunque sean poquitos. Y seguimos con el siguiente dibujo. A ver, ¡ay! ¡Una patita de un perrito! ¡Qué bueno! Vale, eh... Tenemos estos tres colores. Necesitamos primero una redondita. ¡Uy! ¡Qué perfecta esta redonda, ¿no? ¡Me ha quedado estupenda! Vale. Y hacemos así, uno, dos... ¡Ay, no! Son... ¡No! Espera, un momento, un momento, un momento. A ver... Tiene forma así como de corazón. Y esto tiene que ser más redondito. Las... Las pezuñitas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Bueno, eh... No está mal teniendo en cuenta lo que han hecho los demás. Que han hecho... ¡Nada! Sí, menos mal que han quedado en primera posición. Los demás no han hecho ni... Es que ni... No entiendo nada en absoluto. Así que, bueno, perfectísimo. Diamantitos para mí. He ganado. Estoy muy contenta. Y subo de nivel al nivel dos. ¡Perfecto! Mira, Kofi. ¿Te gusta la pezuña que he hecho? ¿Que he dibujado? ¿Te gusta? ¿Se parece a la tuya? ¿A que sí? Un poquito. ¡Ay, tiene sueño! ¡Tiene sueñito! Vamos con la siguiente competición. Tenemos que dibujar una mano. Vale, eh... ¿Cómo voy a hacer yo esta mano? Mmm... Es un poco... A ver, a ver así. El tercer dedo, el cuarto y el quinto. Vale, lo rellenamos. ¡Ay, Dios mío! Parece que dibujé fatal cuando hago estos vídeos. Pero es que es complicado hacerlo en el móvil con el dedo. Pero no está mal. Creo que he sido la mejor. Sin ningún tipo de duda. Mira a los demás. O sea, han hecho cosas horribles. ¡Sí! Primer puesto para mí. Y los demás tienen... ¡Ah! Puedo poner emojis. Me acabo de dar cuenta. ¡Mira! Estoy clicando y pongo mis emojis como reaccionando estupendamente. Estupendamente. Y ellos tienen un emoji triste y lo van poniendo de vez en cuando también. Nos estamos comunicando bien. No paro de ganar, eh. Soy una experta, una pro, una hacker de este juego. Y hemos desbloqueado nuevos cuadros. Me encanta ir avanzando, desbloqueando cosas. ¡Qué estupendo! ¡Qué increíble! Ahora, a ver qué cuadro... ¿Otra vez el anillo? ¿Otra vez? Pero si tengo cuadros nuevos. Bueno, a ver. Me lo hacen para que mejore y vaya yo practicando, claro. Me dan otra oportunidad. Será eso. Pues bueno, no está mal como lo he hecho ahora, ¿no? No, la verdad es que es bastante horrible. Intento hacerlo un poco mejor, pero es que es difícil porque es muy grueso. No puedo hacerlo. Es muy grueso el dedo. No puedo hacerlo finito el anillo. Pero bueno, a ver, a ver qué puntuación... ¡Oh, oh! Lo ha hecho mejor Aiden. Vale, sí. Efectivamente lo ha hecho bastante mejor. Ha ganado. Y yo voy a poner aquí mis emojis tristes. Nivel 3. Toma ya. Nuevos cuadros. Estupendo. Y vamos al siguiente cuadro. Tengo curiosidad por saber cuál toca... ¿Qué? Esto es muy complicado. Voy a intentar hacer bien lo que es el cohete, que parece como un pez realmente. Ay, Dios mío. Tengo muy poco tiempo. ¿Cómo puedo ganar más tiempo desbloquearlo o algo? Vale, espera, espera. Que falta esto de aquí. Ay, no. Ay, Dios mío. Hubo ventito. Ay, no. Me ha faltado la ventanita. Ay, por favor. A ver qué nota me dan. A ver, a ver, a ver, a ver. Tercera. Ya, me lo merezco. La verdad es que me he despistado un poquito. Lo siento mucho. Es que me da muy poco tiempo. ¿No se puede como comprar con los diamantes tiempo o algo? ¿Para qué sirven los diamantitos? A ver, me gustaría descubrirlo. Voy a intentar luego entrar en algún menú o algo para ver... ¡Ah! ¡Un plátano podrido! Vale. Pues mira, vamos a intentar hacerlo así. Claro. La gracia, supongo, también es que lo puedas hacer súper rápido. A ver, una manchita por aquí, otra por aquí, por allá, esto por aquí... ¡Ay, no! ¿Pero esto qué es? Bueno, a ver... Es un plátano... Oye, ¡ay! ¡Me ha faltado la sombra! ¿Cómo he podido despistar? No he hecho la sombra. La única que... La más... La peor. Vale, la peor. Sí, sin ningún tipo de duda. He quedado cuarta. Estoy aquí llorando totalmente. Eh... Había empezado muy bien yo este juego y va a peor. Pero bueno... Eh... Pintor experimentado, dice que soy. Bueno, déjame que lo dude. Vamos con el siguiente cuadro que acabo de desbloquear unos cuantos más. A ver que me toca una campanita. Vale. Eh... A ver, vamos a intentar hacerlo perfectamente. Vale, esta es la forma de la campana. Perfecto, la rellenamos. Hacemos aquí la textura esta de aquí. ¡Ah! ¡Me he equivocado! Vale, hacemos una... La campanita esta, la redondita. Y oye... Eh... Tengo que quedar primera. Sí o sí. ¿No es una campana perfecta? No. ¿Pero los demás qué han hecho? ¿Limones? O sea, es horrible lo que han hecho ellos. Así que por favor, primer puesto. ¡Sí! Primer puesto. ¡Estupendo! Todo Miami, Río, a tope de vuestros dibujos. Yo lo he hecho genial. ¡Ah! ¡Increíble! Ah, vale. Es como que los diamantitos sirven para subir de nivel. Va aumentando la barrita esta de aquí. Y ahora, por ejemplo, estamos a punto de llegar al nivel 5. Vale, vale. O sea, que no se pueden comprar cosas, por lo que parece. ¿Qué? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. ¿Cómo voy a hacer esto yo? A ver, vamos a hacer así. La forma esta. Supongo que es más o menos así. Vale. Necesito tiempo, eh. Necesito tiempo. Por favor. Tiempo. 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 Es lo que necesito. ¡Las patitas! ¡Las patitas! ¡Ay, ay! Las patitas que casi se me olvida. Eh... Bueno. Mmm... Quiero decir... Eh... ¿Podría estar mejor? ¡Sí! ¡Hala! El Camerón este lo ha hecho bastante bien. Aunque se ha olvidado de los puntitos. Pero sí, efectivamente ha quedado... Bueno, primero, segundo, la misma puntuación. Yo he quedado cuarta. Oye, he sido la única que ha puesto los puntitos. Pero sí, el peor cuadro es el mío. Sin ningún tipo de duda. Ya, ya lo sé. Soy consciente. Eh... Me ha quedado horrible. Pero bueno... Mmm... Lo siento. Es que yo lo intento, eh. Igual este juego debería hacerlo con un lápiz o algo. Como hacía... ¡Ay! Espera. Esto es muy complicado. Un momentito. Eh... Vale. Una raqueta por aquí. La pintamos así. ¿Os acordáis que yo jugaba al juego ese de arrestar a los malvados? Y tenía que dibujarlos. Lo hacía con un lápiz. Igual esto debería hacerlo también con un lápiz. Es... ¡Ay! Oye... Mmm... Soy la mejor. No es por nada. He sido la mejor en este dibujo. ¿Sí, no? ¡Sí! Primerísima. Toma ya. Es que... Hola. Han hecho helados, literalmente. Estos de aquí. Son como cucuruchitos. Continuamos a ver qué tal esto de aquí. Que nos toca un mando. ¡Ay, Dios mío! Vale. Este puede ser que lo haga bien. No me voy a olvidar esta vez de la sombra. Porque es muy importante. Le da un relleno. Una cosa increíble. Así que... Mira. ¡Uh! Me está quedando bastante bien. ¡Oye! Bueno, aquí me he equivocado un poco. Pero así... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! El puntito. Bueno, vale. Me he equivocado en el último momento. Pero... Creo que soy la que mejor lo ha hecho. Sí. A ver. Creo que quedo en primera posición. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Sí! Primerísima. Increíble. Creo que la siguiente vez que juegue a este juego, si es muy guay y hago una siguiente parte, lo haré con un lápiz del móvil. Porque si no, es que no, no puede... No. Es bastante complicado con el dedo. O sea, que el nivel es más extremo. ¡Vamos! Siguiente competición. Concentración máxima. ¡Ay! ¡Qué bonito este cuadro! A ver si lo hago bien. Venga, va. Vamos a intentarlo. Este es bastante adorable. Vamos a hacer unos puntitos así. Y aquí simplemente... ¡Ay, no! Creo que lo que primero hay que hacer... Que hay que hacer... O sea, lo primero es los pétalos. Y luego lo demás. Porque si no, se borra todo. ¡Ay, no! Es que lo estoy haciendo rapidísimo. No, qué horror. Prefiero hacer solo uno y que me quede bien. Que no. Un momento, un momento. Necesito tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Espera, espera. Tiempo. Un momentito. Es que quería hacerlos bien. Con este... Pero es que ha sido imposible. Ay, Dios mío. Esto se complica. He quedado última por lo menos. Bueno. Tercera. Penúltima. Ya. Horrible. Lo siento. Es que... Es muy difícil. Y la primera persona que ha quedado primera lo ha hecho horrible también. Uy, uy, uy. Esto es un poco injusto. Volvemos al cuadrito del barquito. A ver si esta vez lo hacemos un poquitín mejor. Venga. Este antes creo que nos ha quedado... Bueno, no. Nos ha quedado fatal, la verdad. Sí. Pero vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Mira. Así. Y esto hacemos así. Eh... Más o menos. Turututú. Increíble. Y por aquí. Ay, madre mía. A ver. Uy. Pues creo que soy la mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Sí. He quedado primera. Cuma ya. Ja, ja. Increíble. Esto me hacen repetir algunos cuadros para mejorarlos y hacerlos un poco mejor. Desbloquear cuadros. Sí. Siguiente. ¿Qué? ¿Esto qué es? Es como un helado. Estupendo. Muy complicado, la verdad. Bueno, esto hay una línea aquí para empezar que hay que hacer así, ¿vale? El heladito se divide en esto, esto. Y a ver un momentito que me quede más o menos recto. Y el palito importante para que parezca un helado. Pero esto me ha quedado un poco fatal. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Hola. El de James ha quedado bastante mejor, la verdad. Ah, pues he ganado yo. Toma. Toma. Ja, ja, ja. Aunque la verdad que no parece un helado. Solo parece un helado el de James. Pero claro, se ha dejado la línea, que era lo importante. Bueno. En fin. Lo hemos hecho como hemos podido, la verdad. Eh, continuamos. Siguiente competición. A ver qué nos toca. Una bombilla. Ay, Dios mío. Eh, vale. Venga. Empezamos con... Ah, la línea tiene que ser oscura. Vale. Le hacemos así como pim, pim, pim. Es que es muy grueso. Bueno. Eh, se intenta. Vale. Así más o menos. Lo pintamos por dentro como una buena bombillita. Y le hacemos así esto para que parezca una bombilla. Perfecto. Oye, no está mal. Mira. Eh, voy a ganar. Sí, yo creo que sí. ¿No? ¿No? A ellos no les ha dado tiempo a terminarlo. A mí, sí. Así que espero el primer puesto. Perfecto. He ganado. Toma ya. Increíble. Siguiente. Vamos a ver cuál es el siguiente cuadrito, por favor. Uno fácil iba a decir. Ay, Dios mío. Venga, va. Esto lo tengo que hacer súper rápido. Mira. Tocutucutucutucutucutu. Montañita. Perfecto. Con un caminito así. Vale. Hacemos la torre esta de aquí. Con el molinillo este. Unas estupendas nubes. Tocutucutu. Oye. Mira. Casi que perfecto, la verdad. O sea. Mira. Me ha quedado estupendo. Por favor. Que alguien me dé un premio para este dibujo. No. Espero quedar primera. Lo he hecho todo absolutamente. Me ha quedado. Mira los demás. No han hecho nada. Se les ha... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que última? Estoy flipando. Estoy flipando ahora mismo. Estoy muy indignada con este juego. Estoy muy enfadada. Nivel 7. Bueno. Al menos me suben de nivel. Pero esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar aquí? No estoy entendiendo. Por favor. Vamos a ignorar lo que acaba de ocurrir. Y vamos al siguiente. Que tengo que hacerlo muy bien. Ala. Parece que tenga como un relieve estupendo. Así que tenga textura. Así que lo voy a intentar hacer igual. De momento he hecho aquí una nuez. Vamos a intentar usar una almendra. Ay no. Aquí no. Aquí no va esto. Tiene que ser solo por arriba. Así que vale. 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 Perfecto. Más o menos. Así. Oye. Como no me den el premio primerísima. Ahora aquí sí que me voy a enfadar. Me voy a enfadar bastante. Porque mira lo que han hecho. Han hecho almendras. Literalmente. Bien. Primer puesto. Ahora sí. Perdono. Lo perdono. Perdono el anterior. Porque ahora me han dejado el primer puesto. Increíble. Perdona. A ver. Vamos a intentarlo. Vale. No me voy a quejar. Simplemente. Porque si no voy a perder el tiempo. Voy a intentar hacer esto así. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Intentamos que sea más o menos igual. Oye. Oye. Me está quedando bien. Necesito tiempo. Tiempo. Por favor. Un poco de tiempo. Por favor. Un poquito más. Necesito. Tiempo. Para poder. Hacer lo mejor. No. Bueno. La cosa está entre Lucas y yo. Pero a ver. A ver. A ver. ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Por qué le dan el premio? No entiendo. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Yo la verdad es que nos doy muy triste. Muy, muy triste. ¿Por qué le dan el premio? Pero si me ha quedado mucho mejor a mí. Estoy flipando. Estoy flipando. Muy indignada. Siguiente cuadro. A ver. ¿Qué nos toca ahora? ¡Chan, chan! Ay. Se está complicando bastante, ¿eh? Lo estamos todos comprobando. A ver. Vamos a hacer primero la redondita. El planeta Tierra. Así. Vale. Y vamos a hacer las cositas estas de aquí. Más o menos. Tucutú. Turututú. Y unas estrellitas. Como no me den el premio. Ahora ya sí que no comprendo. Mira. Porque ellos no están haciendo casi nada. Solo un círculo. Hola. ¿Os espabiláis o qué? Que esto va con tiempo. Vale. Van a perder. O sea, yo voy a quedar primera aquí. ¡No! ¿Qué? ¿He quedado tercera? ¿Pero estáis viendo el primer puesto? ¿Estáis viendo el segundo? Y yo lo que he hecho... Esto está... Esto está... Esto está... Esto amañado. Por Mason y por Matthew. Porque esto no puede ser. O sea, el Mason este tendría que ir último. Que solo ha hecho una redonda. ¿Esto qué es? ¿Alguien me lo puede explicar? Estoy muy indignada. Estoy triste. Estoy totalmente triste ahora mismo. Venga va. Siguiente. Por favor. Oh, y un heladito. Qué mono. Un cucuruchito de rosa. De fresa. Eh... Vale. Vamos a hacer así. Venga va. Ahora... Es que claro. Me lo curro. Y encima... Me ponen mala puntuación. ¿Esto qué es? Mira. Me ha quedado perfecto. Me estoy mejorando un montón en este juego. ¿Y ellos qué han hecho aún? Nada. No han hecho nada. Mira. Mira cómo lo han dejado. A medias. Así que espero, por favor, mi primer puesto. Sí. Ahora sí. Ahora menos mal. No he estado amañado. Ahora... Genialísimo. Siguiente competición. Vamos a ver qué nos toca. ¿Esto qué es? ¿Un camión? Ay, Dios mío. Vale. Eh... Complicado, eh. Pero... Uy, no, no. Rojo. Necesito el rojo. Espera, espera. Ay. Ay, ay. Que he perdido tiempo. Ya he perdido un montón de tiempo. Lo estoy haciendo demasiado rápido. Me está quedando horrible. Ay, venga una coronita por aquí. Turututú. La ventanita. Eh... Bueno, lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado bastante. Y aquí está esto un poco... Ay, 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 ay. Eh... Vale. Bueno. Eh... No está mal. Comparado con el resto, lo he hecho bastante clavado. La verdad. Lo he hecho bastante parecido... Nada. Último puesto. Llorando estoy. ¿Cómo puede ser? Mira el resto de dibujos. Míralos. Horribles. Es flipo. Estoy muy cabreada ahora mismo. A ver. Venga. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo voy a hacer perfecto y aún así me van a dar el último puesto? ¿O qué? Venga, lo voy a intentar. Eh... Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo perfecto. Bueno, perfecto. Lo que puedo hacer yo con este... Con mi dedo. Que es que no me cabe. No puedo hacerlo perfectísimo. Pero bueno. Más o menos. A ver. Así. Este va por aquí. Oye. No está mal. No está nada mal. Por favor. Han hecho a Mickey Mouse. El resto han hecho... Yo lo he hecho genial. Yo lo he hecho... ¡Bien! Primer puesto. Toma ya. Esto sí. Esto sí que se merece. Increíble. Muy feliz y contenta. Uy. Otra vez el de antes. Que menos mal que me dejan hacerlo otra vez. Porque... Ay no. Espera. Que parece que no aprendo. No. Era primero hacer así. Para que quede bien. Mira. Hacemos así. Pim pam pum. Pim pam pum. Ya le he cogido el truquillo antes. Ya me he dado cuenta. Mira. Ya está súper rápido. Y ellos intentan hacerlo como lo he hecho yo antes. Pero no. Así no funciona. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Así. Toco dos. Cruz. La otra. Tal. Y genial. Por favor. He quedado última. Pero si soy la única que lo ha hecho bien. Sí. Eso es lo que yo estoy yo. Empadadísima. Muy enfadada. Estoy flipando. Estoy ahora mismo un poquito bastante enfadada. No entiendo por qué me dan estos puestos tan horribles. Voy a intentar la próxima vez venir a dibujar aquí con un lápiz. Para que sea mucho mejor, más preciso, más estupendo. Así que dejadme en los comentarios si queréis que continúe en una siguiente parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si me juzgan un poco mejor y me puntúan bien. Adiós. 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 Adiós.